Le informamos que el gobierno y los dirigentes del transporte pesado nacional han firmado esta jornada un acuerdo para de esta forma poner fin a los bloqueos en las carreteras del país. Asimismo instalan mesas de diálogo para tratar también la universalización de las facturas. La dirigencia del transporte pesado por horas de la mañana se reunió con el ministro de Economía y Finanzas para firmar un acuerdo de cuatro puntos y de esa manera levantar los bloqueos que se desarrollaban en varias regiones del país. En ese marco las solicitudes, los temas que vamos a tratar con el transporte pesado no requieren de modificación de nuestro código que hemos mandado. No requieren porque vamos a tocar otros temas porque este es un tema que ya se había superado porque ellos han pedido mucho menos de lo que hemos enviado para beneficiar al país. Asimismo la dirigencia de este sector a su vez instruyó a sus bases levantar los bloqueos por haber una buena disposición del ministro de Economía y Finanzas para solucionar el problema de este sector. Efectivamente hemos instruido a todos los puntos de bloqueo en todo el país para que se levanten estas medidas que hemos ejercitado hace tres, cuatro días atrás. ¿Qué temas están tocando ahora? Y la universalización de las facturas. Hay bastante avance y no quisiera adelantarle mucho más. Por otro lado el ministro de Economía y Finanzas informó que en horas de la tarde arrancaron las mesas de trabajo para tratar el tema de la universalización de las facturas, donde podrían entrar facturas de tres rubros como alquiler, seguros y servicios. Bueno, está entrando, en este momento hemos avanzado tres sectores, el tema de alquileres, el tema de seguros y el tema de servicios. Todavía faltan algunos otros rubros por analizar, pero ya hay un avance de tres rubros que han sido ya aprobados conjuntamente los transportistas. Finalmente la dirigencia de este sector señaló que existe una disposición de gobierno de disminuir las multas del sector tributario en más del 60%. No, ya está. Según los cálculos, no estoy afirmando, porque vamos a consultar con un profesional porque según son 60%.